Acá del andén de Cruz del Eje, acá tenemos el edificio principal, obviamente, algunas dependencias ferroviarias con algunos elementos. Acá atrás hay una construcción, una dependencia ferroviaria en más. Acá tenemos unos cambios que aparentemente funcionan, la zona de las zorras, pero lo que les quiero mostrar, mientras acá tenemos a la derecha el cartel de la estación Cruz del Eje, es una vaporera. Esta locomotora que estamos viendo en primer plano, no es una vaporera en particular, es la última sobreviviente del ferrocarril provincial de Buenos Aires. Sí, así como lo escuchan, la línea que unía Avellaneda, La Plata, Mirapampa, entre otros destinos, está acá, es la última de su especie, es la Henschel 10359. Los amigos del provincial quieren restaurarla y ponerla en condiciones en La Plata, pero como pueden ver, todavía está acá. Creo que dichos amigos hicieron pedidos al ferrocarril, el museo ferroviario, para que la denoran la locomotora, pero todavía sigue acá, la 10359. Así que bueno, esto es lamentable, acá tenemos el sector para las zorras, allá hay otro empalme aparentemente, vamos a mostrarles cómo está la cabina de la 10359, para que tengan una idea, el tender, obviamente diciendo ferrocarriles argentinos. Acá tenemos la cabina de la vaporera. Estamos en la cabina de la locomotora. Esta era la vista que podía tener el conductor de la misma. En este caso estamos mirando hacia la estación y al empalme entre el ramal A1 y el A. Así que bueno, esta es una desolación, un abandono tremendo, una Henschel del provincial, coches, motores, guns y más en Cruz del Eje. Así que bueno, un saludo a todos.